Cuatro años cumplió el hueco, como le ha denominado la comunidad educativa de la institución normal superior del Magdalena Medio, a la erosión del terreno presentada en la parte trasera del colegio y que linda con el barrio Nuevo Milenio. Según indica el coordinador de la institución, Jesús Esteban Peláez Álvarez, esta situación es conocida por la administración municipal y por planeación departamental, sin lograr hasta el momento una solución a la problemática que representa un inminente peligro. En el bloque 1, desde hace cuatro o cinco años se viene hablando de una zona de erosión, lo que hemos denominado aquí en la escuela El Hueco. Es una zona de erosión que amenaza con llevarse el edificio en la zona norte de la escuela normal. Entonces, esta problemática es conocida por la Secretaría de Educación Municipal, por la Secretaría de Gobierno, por las administraciones municipales anteriores y por esta, por también planeación departamental y planeación municipal. Y se ha llevado a diferentes instancias. Hasta hemos pedido ayuda con Ecopetrol, pero no ha sido posible que se haga una obra para evitar que continúe esta zona de erosión. Para el nuevo personero de la institución, Camilo Arenas, esta es una situación que amerita pronta solución. Por lo tanto, está entre sus primeras gestiones como personero. Esa es una mayor problemática que estamos padeciendo toda la comunidad educativa. Pero acá hacerle el llamado a la Secretaría de Planeación para que mire y evalúe y estudie el caso y nos dé prontas soluciones porque la verdad es una problemática que nos está afectando a todos y no viene desde ayer ni desde antier, viene ya, estamos padeciendo desde hace muchos años. Entonces, hacemos el llamado a todas las autoridades, a todas las personas que le compete ese trabajo, esa problemática, para que nos dé prontas soluciones. Medidas serias y oportunas exigen también los profesores de la normal superior. Esto dijo el docente Javier Quesada Monsalve. Es una problemática que estamos sufriendo hace como unos cuatro años, que es con un hueco que nos ha presentado acá en el bloque de la primaria, un hueco que está afectando incluso a la comunidad de acá vecina. Esta problemática es bastante importante que ellos la trabajen, llamar la atención de las autoridades locales para que vengan, nos visiten y tomen ya medidas serias frente a esta problemática que nos está afectando.